Y ya estamos grabando. Ok, entonces muchísimas gracias a Daniela y a Kristen por estar aquí hoy y sí, así quieren empezar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a organizar una presentación para los participantes. Mi nombre es Daniela y soy la coordinadora de programas en el edificio de mujeres. Hola, buenas tardes a todas. Yo me llamo Christian y estoy la coordinadora de relaciones comunitarias. Entonces le vamos a platicar un poquito de nuestra misión. Fuimos establecidas en 1971 y el edificio de mujeres es un espacio comunitario dirigido por mujeres que promueve la autodeterminación, la igualdad de género y la justicia social. Todos los días en el edificio de mujeres, las mujeres pueden cuidar de sí mismas y de sus familias utilizando nuestros servicios sociales. Y también pueden mejorar el bienestar de mujeres y niñas gracias a nuestros valores y misiones sobre la defensa y la justicia social. Y ahora le vamos a platicar un poco acerca de nuestros programas. Entonces tenemos lo que es la clínica de recursos y esto incluye información de referencias, aplicaciones de vivienda, por ejemplo, la asistencia con la aplicación de vivienda asequible DALIA, asistencia con la aplicación para ayuda con la renta de California. Y también ofrecemos beneficios de CalFresh y las citas por el momento son por teléfono. Trabajamos con una especialista que puede determinar su elegibilidad o si necesita renovar su aplicación o los beneficios de CalFresh. También ofrecemos asesoría financiera y por el momento también es por video, videollamada o teléfono. Tenemos una clínica de impuestos que solo durante la temporada de impuestos y también ofrecemos asistencia legal. Esto incluye la clínica legal de inmigración, la clínica, la clínica legal civil y de empleo y también las clínicas jurídicas sobre vivienda y derecho de familia. También tenemos una despensa de comida que es dos veces por la semana, son los lunes y jueves de nueve y creo que ya lo expandimos por media hora. Entonces es de nueve a diez y media y ahí las familias inmigrantes son bienvenidos para recoger alimentos. También tenemos la reunificación familiar que es un programa solo a base de referencias y ahí damos apoyo de liberación segura, huellas dactilares y servicios posteriores a la liberación. También trabajamos en abogacía y nuestros esfuerzos nos enfocamos en vivienda asequible y segura y seguridad alimentaria y también inmigración. En la clínica de recursos ayudamos a la comunidad a encontrar los recursos que pueden necesitar durante este tiempo. Los recursos incluyen, pero no se limitan a solicitud de desempleo, encontrar sitios para la prueba y vacunación de COVID-19, asistencia técnica, encontrar asistencias médicas, por ejemplo, dentista, mental, terapia, comida, ropa, vivienda y otros recursos esenciales. También ayudamos en la búsqueda de empleo. Entonces le podemos ayudar con la creación de un currículum, redacción de cartas de presentación y solicitudes de empleo en línea. Ok, como había mencionado anterior, tenemos una despensa de alimentos para inmigrantes y nuestro sitio es uno de las seis despensas de alimentos para inmigrantes en la ciudad. Cada semana hemos estado sirviendo alrededor de 400 personas y la despensa de comida, como dije, es lunes y jueves de nueve y debería de ser hasta las diez y media. Y se requiere, creo que, Kristen, es para lunes o jueves donde se pueden registrar el día que llegan. Los dos pueden llegar y podemos hacer el registro ese día. Ok. Entonces no es necesario que se registren como muchos días antes, pueden venir el mismo día a registrarse. También ayudamos, como dije antes, con solicitudes de CalFresh. Nuestra especialista de CalFresh puede ayudar a los clientes a saber si son elegibles y hacer la aplicación virtualmente. Solo pedimos que llamen de lunes a viernes para concertar una cita. Y también podemos ofrecer un intérprete de cantones disponible a pedido. También ayudamos con solicitudes de vivienda en el portal de Dalia en colaboración con la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde y la Agencia de Desarrollo Económico de la Misión. Ayudamos a las personas y familias llenar solicitudes de vivienda de alquiler asequibles en el portal de Dalia. Entonces contamos con una especialista en vivienda bilingüe y miembros del personal que pueden ayudar con el proceso personalmente. Cualquiera que cumpla con los requisitos puede presentar una solicitud y el estado migratorio no es un problema. Entonces eso es lo bueno de Dalia, es que no piden ninguna información del estado migratorio. Y a veces es importante como determinar si la persona que está aplicando vive o trabaja en San Francisco porque le da una preferencia más alto. Pero digamos que no, si no son elegibles, también si encuentran como algún pariente o persona que planea estar en la aplicación, pueden usar los datos e información de esa persona si es que ellos son elegibles. Sí. Tenemos una clínica remota legal de inmigración. Seguimos ofreciendo asesoramiento de inmigración gratuito a través de consultas telefónicas. Nuestra clínica legal está dirigida por el abogado voluntario Javier Rivera cada primer y tercer martes del mes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Llame antes de la fecha de la clínica para reservar una cita, repasar el formulario de servicios legales. También ofrecemos una clínica legal civil, asesoramiento legal civil gratuito desde las 4 y media de la tarde hasta las 6 y media de la tarde, el primer miércoles del mes, solo por cita y es acerca de asuntos civiles generales. Las clínicas legales gratuitas sobre la vivienda y derecho de familia en asociación con JDC o también conocido como el centro de justicia y diversidad es cada cuarto martes del mes desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. También ofrecemos asesoría financiera y en colaboración con Smart Money Coaching estamos programando citas para asesoramiento financiero por teléfono y videollamadas. Las sesiones incluyen navegar sobre los cambios en el presupuesto familiar, brindar asesoría en administración de dinero y establecer un plan de gastos, proporcionar referencias a servicios de emergencias locales, estatales y nacionales y apoyar en encontrar, apoyar en conectar a los acreedadores con respecto a los préstamos existentes, ayudar a redactar cartas a los acreedadores para reducir o suspender los pagos debido a dificultades. Algo muy importante también en el edificio de mujeres es que tratamos de dos veces por mes incluir sesiones educativas para la comunidad. Ofrecemos sesiones educativas todos los meses sobre diferentes temas que incluyen derechos laborales, derechos de vivienda, acceso al idioma y servicios de otras organizaciones. También hacemos campañas comunitarias durante COVID-19. Entonces el año pasado trabajamos en crear fondos de emergencia y proporcionamos a 74 personas indocumentadas un cheque de 500 dólares que les ayudaron muchísimo porque mucha gente necesitaba como... habían perdido el trabajo, estaban en situaciones ya difíciles acerca de finanzas, entonces eso fue una manera donde pudimos ayudar a la comunidad. También hicimos una campaña de regreso a la escuela y empacamos más de 240 mochilas con útiles escolares y tarjetas de regalo. Y también tuvimos una campaña de unidad de necesidades básicas y proporcionamos a las familias artículos para bebés, artículos de higiene y para familia y con la variedad de donaciones recibidas, el edificio de mujeres realizó un evento de ropa gratuito. También, o sea, todo el año ofrecemos productos de higiene para las personas que lo necesitan, entonces si necesitan calcetines, jabón, pasa de diente y otros productos de higiene, pueden venir al edificio de mujeres a recibir esos materiales. Y aquí está nuestra información de contactos. Para citas, referencias y preguntas generales, llámenos al 415-431-1180. Y también somos accesibles por medio de correo electrónico, como ven en la pantalla. Tenemos diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, donde publicamos las presentaciones con diferentes organizaciones. Y nuestro sitio de website. Y al final, ahí está la dirección. Gracias. ¿Tienen preguntas? Yo sé que cubrí mucha información, entonces por favor, haznos preguntas acerca de cualquier servicio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es sobre los materiales? ¿Qué día se puede ir? ¿O si hay que inscribirse o cómo? ¿Para los materiales de higiene? ¿Para eso de higiene? Pueden pasar de lunes a viernes. Prácticamente hay una empleada o alguien que trabaja con nosotros todos los días de la semana. Entonces, yo diría como desde lunes a viernes como de 9 a 4. Y no, no hay que, no es necesario inscribirse. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Mi nombre es Xiomara Paz y mi pregunta es, ¿puedo llamar a ese número que puso usted ahí para ver si me ayudan a conseguir como, dijo usted que podría ayudar a conseguir como dentista? Sí, entonces podemos ayudar a conectarle a recursos médicos o de dentista. Podemos hacer una búsqueda si es, por ejemplo, no tienen una computadora o si les hace un poco difícil, podemos asistirle en esa búsqueda para encontrar un recurso que le conviene. Ok. ¿Se puede llamar entonces ahí a ese número que está? Sí, puedes llamar el número que escribieron en la casilla o también puedes mandarnos un correo electrónico, pero yo diría que llamar es mejor. Ok. Muchas gracias. Ok. Gracias, porque también esa información me va a servir a mí. En todo caso, para la comida, ¿no necesitan prueba de domicilio o si uno tiene niño, no hay que llevar ningún documento? No, Kristen, ¿verdad que no piden esos datos? No, no pedimos como prueba o nada, nomás, nomás pedimos un nombre y si no tienes domicilio está bien o si no sientes cómoda está bien. Ok, gracias.